Yo le suplico Pero por eso yo no me explico Se le acercó calladamente su perico Y me hizo añicos la melodía La melodía y el soleo de mi pico Y me hizo añicos la melodía La melodía y el soleo de mi pico La, 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 el perico ay Dios Sin su pico no, no puede cantar Ay que perico, tan barullero No canta salsa ni bolero Sin su pico Pagará el perico ay Dios Sin su pico no, no puede cantar Yo estaba lleno, no lo sabía Y con su pico roto me dañó la melodía Pagará el perico ay Dios Sin su pico no, no puede cantar Yo no me explico como el perico Teniendo hueco debajo el pico pueda cantar Pagará el perico ay Dios Sin su pico no, no puede cantar Rubén Lambertín con su perico Se fue a Santo Domingo A vacilar merengue rico Pagará el perico ay Dios Sin su pico no, no puede cantar Yo no sé lo que le pasa al perico Pagará le hace falta a su perica Sin ella no puede estar Pagará el perico ay Dios Sin su pico no, no puede cantar Perico sin su pico no, no puede cantar Perico no, no puede cantar Tagará el perico, ay Dios, si su pico no, no puede cantar Yo le suplico, me arregla el pico, le dijo tagará el perico a Federico Tagará el perico, ay Dios, si su pico no, no puede cantar Vino Lola la morula con su aire y su aire y me dio un beso, mira que chévere Tagará el perico, ay Dios, si su pico no, no puede cantar Tagará el perico, ay Dios, si su pico no, no puede cantar Ay que perico, mazandunguero, no sabe nada y el lenguetero Tagará el perico, ay Dios, si su pico no, no puede cantar El zoneo de mi pico ya no aguanta más, ya compadre mi tambora, quiero gozar Tagará el perico, ay Dios, si su pico no, no puede cantar Canta, canta, canta perico, canta, sin olvidar quién es tu dolor Tagará el perico, ay Dios, si su pico no, no puede cantar Tagará el perico, ay Dios, si su pico no, no puede cantar Tagará el perico, ay Dios, si su pico no, no puede cantar Tagará el perico, ay Dios, si su pico no, no puede cantar Tagará el perico, ay Dios, si su pico no, no puede cantar Tagará el perico, ay Dios, si su pico no, no puede cantar Este merengue, vamos a terminarlo diferente a todos los demás merengues Ya lo verán, ya lo verán Fíjese ¡Otra vez!